Buenos días. Gracias por vuestra atención. Queríamos hacer unas reflexiones sobre dos cuestiones. Una es que nos preocupa extraordinariamente, y vistas además las circunstancias, que el esfuerzo que hizo Podemos, Unidas Podemos, para que se retirara la enmienda que habían presentado a Esquerra Republicana y Bildu sobre la cuestión de cómo se produjo el estado en la negociación durante el estado de alarma, nos preocupaba muchísimo que las personas que estaban en una situación de vulnerabilidad ocupacional fueran desalojadas de sus domicilios. Una cuestión que fue abordada durante el primer estado de alarma, durante la primera ola de la pandemia, y que, sin embargo, parece que en esta segunda ola esta cuestión no está encima de la mesa. Nosotros ya lo sacamos, creo que fue el 29 de octubre, cuando votamos el estado de alarma y dijimos que era una cuestión importante. También los cortes de suministros, y vistas las temperaturas de esta época, nos parece que es una cuestión absolutamente prioritaria. Parecía que iba en una enmienda, esa enmienda se retiró y no hemos visto que esté en el orden del día del Consejo de Ministros que hoy tiene que tener lugar y, por lo tanto, nos preocupa muchísimo esta cuestión porque afecta a muchas personas que están en una situación, insisto, de vulnerabilidad. Por lo tanto, es nuestra obligación poder trabajar para solucionar estos problemas y emplazamos, por lo tanto, al Gobierno a que se ponga a trabajar y haga lo que se comprometió a hacer, que es un Real Decreto de Alarma, un Real Decreto que aborde esta cuestión de los desalojos, porque nosotros lo pusimos encima de la mesa, del mismo modo que las ayudas a las pymes, a los autónomos y para que separaran estos desalojos. Queremos resultados, nos parece que es una cuestión que no puede dejarse pasar durante tantas semanas, como si no hubiera segunda ola, como si no se produjeran estas circunstancias que estamos comentando. Hay quien le gusta hacerse fotografías con las plataformas ciudadanas, pero tomar medidas no. Por lo tanto, emplazamos a que esto se produzca. Otra de las cuestiones que queríamos también comentar tiene que ver con la amnistía, con la ley de amnistía, porque esta mañana se ha registrado de manera conjunta por parte de Junts per Catalunya, de Esquerra Republicana y de la CUP una propuesta de resolución en el Parlamento de Cataluña para poderse debatir y votar en el próximo Pleno sobre la amnistía. La amnistía es el marco antirepresivo conjunto compartido por el independentismo y debería de serlo también por las fuerzas que se llaman democráticas y progresistas. Por lo tanto, es una cuestión sobre la cual en Cataluña hay un consenso absolutamente mayoritario. Queremos la amnistía para todas aquellas personas que están injustamente en la cárcel o en el exilio o están siendo perseguidas por la represión. Por lo tanto, toda esa persecución judicial contra la causa general contra el independentismo es fundamental para poder resolver políticamente el conflicto político, que se produzca la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y el archivo de todas las causas abiertas al independentismo. Es evidente que es importante que el Parlamento de Cataluña se exprese sobre la necesidad de una ley de amnistía y por eso se ha llegado a este acuerdo entre los tres grupos independentistas para impulsar esta ley de amnistía que deberá de ser abordada aquí en el Congreso. Esta proposición deberá de mostrarnos cuál es el posicionamiento mayoritario en la Cámara catalana y es una declaración política porque debe de abordarse aquí en el Congreso. Donde se debe de ser exigente va a ser aquí en el Congreso. Preguntarle al Gobierno más progresista de la historia verdaderamente si está por encontrar una solución política que es lo que marcaría la ley de amnistía. Las mayorías existen. Las mayorías supuestamente progresistas con las fuerzas que avalaron la investidura más la suma, en este caso, de Junts para Cataluña y la CUP podrían dar lugar a esta ley de amnistía. Por lo tanto, ahora veremos en el Parlamento catalán cuál es la votación de tanto el PSC, el Partido Socialista Catalán, como Comuns para saber dónde están y veremos si el PSC anticipa con su voto y nos muestra información de cuál va a ser el voto del Gobierno que se llama a sí mismo más progresista de la historia para saber si tiene voluntad de resolución política del conflicto político. Es una cuestión crucial para poder abordar políticas a partir de este momento de resolución. Estamos aquí para hacer política. La ley de la amnistía es esa oportunidad. Serán las mayorías. Y, por lo tanto, veremos cómo se juega esta partida que empieza en el Parlamento de Cataluña pero que debe determinar aquí en el Congreso de los Diputados. Y ahora estoy a disposición para sus preguntas, si las tienen. Buenos días, portavoz. Le quería preguntar precisamente por este tema de la ley de amnistía porque, al parecer, la posibilidad de amnistiar a los presos o de indultar, mejor dicho, más que amnistiar, indultar a los presos políticos, o los políticos presos, disculpe, bueno. Son presos políticos. Vamos a decir. La posibilidad de indultarlos podría entrar dentro de una de las condiciones para la renovación del CGPGUTAC. ¿Qué les parece a ustedes que sea una condición más para esta renovación? Bueno, yo creo que es a mercadear con el sufrimiento de las personas, de los presos políticos en primer lugar, pero de sus familias. Y, evidentemente, la renovación del Consejo Superior del Poder Judicial es una vergüenza que no se haya producido. Es una anomalía absoluta señalada por Europa y que debería producir el bochorno que esta falta de solvencia, esta falta de legitimidad. ¿Se imaginan ustedes que hubiera un Gobierno que se resistiera a dejar su posición porque no se produce esta renovación? Pues esto es lo que está ocurriendo con el Consejo Superior del Poder Judicial. Por lo tanto, incorporar cualquier otra excusa para que eso no se demore es, pues eso, una excusa y además de mal pagador, que ya sabemos que es lo que ocurre en el Estado español. La amnistía es una solución política. El indulto no lo es. El indulto es una medida que, naturalmente, cualquier medida que libere a los presos políticos que nunca deberían de haber entrado en la cárcel es una medida que nosotros, naturalmente, la queremos, porque estamos hablando de poderles sacar de donde no deberían de haber entrado. Pero la solución tiene que ser política, no solamente para los presos políticos. Están los exiliados y está la represión. Sobre todo está la voluntad de ver si se quiere encontrar una solución política para el conflicto político que el Estado español mantiene con Cataluña. En esta línea, por favor, estaba hablando de que empieza un camino en el Parlamento de Cataluña que debe acabar aquí. Entonces, yo lo que quería, teniendo en cuenta que estamos aquí, ¿hasta qué punto ha contactado? Dice usted que existe esa mayoría. ¿Ha contactado ya con algunos de ellos para saber dónde están? ¿Dónde están, por ejemplo, los socios del Gobierno? ¿Si ha habido ya alguna negociación o perspectiva de por dónde van? ¿Por dónde pueden ir las cosas aquí? Nosotros hemos sido siempre claros. Esta cuestión de la amnistía ha estado en nuestra agenda política desde el primer momento. Lo estaba ya en la campaña del 28 de abril, lo estuvo en la del 10 de noviembre. Cuando nosotros hablamos de hacer política en Madrid y de hacer valer los votos independentistas en Madrid, es para poder condicionar esta solución, que es una solución política. Hasta el momento, las soluciones políticas que había dicho el presidente del Gobierno en su investidura que iban a abordar, pues hemos visto que han sido medidas trampa, medidas fake o simples anzuelos que nosotros no hemos picado. Es decir, ni mesa de diálogo ni desjudicialización de la política. Ninguna de estas dos premisas se ha producido. Y, por lo tanto, el abordar la amnistía, también el indulto, no se ha resuelto en tiempo y forma, porque van muy tarde ya y no sabemos hasta qué punto lo van a decidir y, sobre todo, cuándo lo van a hacer. Jugar con los tiempos ha sido solo una manera de ir enquistando la situación y, por lo tanto, por nuestra parte no hay ninguna duda de que hemos estado desde el primer momento reivindicando esta amnistía como una solución política. Lo que no vamos a hacer es darle falsas expectativas a la ciudadanía, porque el Gobierno, que se llama más progresista de la historia, solamente lo es retóricamente. En sus actos hemos visto de qué sirvió la investidura. Pues no ha habido mesa de diálogo. Ha habido una fotografía de un paseo bajo los árboles en Moncloa. Esto no es una mesa de diálogo seria. No se pretende solucionar un conflicto político paseando bajo unos árboles y haciéndose una fotografía. Después, los presupuestos. ¿Para qué ha servido la aprobación de los presupuestos si no se aborda la cuestión de la ley de amnistía, que es una posible solución política? Ni tan siquiera los indultos han llegado en este tiempo. Y, sin embargo, la Fiscalía, de quien depende, no tuvo ningún reparo en suspender el 100.2 y el tercer grado para los presos políticos, en este caso para la presidenta Carma Furcadel y para la consellera Dulos Basa, el día después de la aplicación de los presupuestos. Es decir, que por sus actos les conoceréis y los actos están claros. Entonces, hace falta ver qué predisposición tienen respecto de una ley de amnistía. Porque, de existir voluntad política, esta ley ya estaría aprobada. Si por nosotros hubiera sido, ya lo hubiéramos presentado mucho antes. Queremos este consenso, queremos esta unidad y lo que queremos es que haya alguien al otro lado. Hola, portavoz. Yo quería preguntarle al hilo de las recomendaciones sanitarias que están haciendo las autoridades. Quería saber si nos puede decir qué va a hacer usted con su familia en estas fiestas. Sí, es muy fácil. Yo estoy siempre yendo de un lado para otro, así es que voy a aprovechar las fiestas de Navidad para estar en casa, para estar con los míos. Somos una familia reducida, con lo cual, incluso cumplimos las limitaciones que se producen en este momento de reuniones familiares. Así es que las voy a pasar en Barcelona, las voy a pasar en casa y las voy a pasar en familia, que es la mejor manera de poder disfrutar de la Navidad. Muy bien. Pues muchas gracias y voy hacia la Junta de Portavoces. Gracias. Gracias. Gracias.